¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eeeh! ¿Cuánto? Venga, que tengo una cosa para cerdo, vaya. ¡Jota! ¡Que vaya, mierda! ¡Eeeh! ¡Jota! Dios, qué ostia... ¡Le estoy preguntando a ella! ¡Aire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, anda! Si te vas no me vale Volver a la edad que me hacía colar No follar en portales Si no estás no me vale Si te vas no me vale Volver a la edad que me hacía colar Hablar y esperar Pero mamá, ¿qué pasa si por esperarla yo no me voy nunca? Vamos ¿Qué pasa si por esperarla yo no me voy nunca?